Gente, acaba de salir de DEN, otro sucesor de nuestro queridísimo Yuzu. Así que tenemos que ver cuál es el mejor emulador para sacarle los FPS a nuestras PC patatas. Vamos a hacer pruebas y vamos a descubrir cuál es el mejor emulador, tanto para los FPS como el que tenga más compatibilidad con juegos y mods. Así que, bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, para esto, por acá tengo la tabla donde vamos a ir marcando qué emulador es mejor en los juegos que los vamos a probar. Mario Wonder, Animal Crossing, Mario Kart 8, Mortal Kombat 1, el Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears on the Kingdom. Y luego vamos a ver cuál es el emulador que más es compatible con los juegos. Vamos a ver cuál es ese emulador que nos permite jugar a la mayoría de juegos, cuál emulador nos permite modificar más las opciones para tener más FPS, cuál carga mejor los shaders para que el juego no den ni un solo tirón, y cuál tiene mejor online. Las reglas son las siguientes. Esto es una pelea, gente, pero es una pelea justa. Lo primero es que ya saben que en este canal no nos hacemos perder el tiempo, así que a medida que van viendo las comparaciones, les voy explicando los diferentes puntos. Los juegos van a tener los mismos mods, los que tengan mods, pero la mayoría lo que vamos a hacer es desbloquear los FPS, por eso se van a ver como a cámara rápida, para que nos entreguen la máxima cantidad de FPS que el emulador nos pueda dar en nuestra PC patata. Ahora, como ven arriba de mí, van a tener los componentes de mi PC, para que miren qué tanto se usa la gráfica y la CPU, y también la RAM. Y abajito vamos a tener los FPS máximos, a los que nos llega el juego en cada emulador, los FPS mínimos, para ver qué tanto caen los FPS, y donde dice FPS, los FPS que va en ese momento el juego. Pero el número importante es donde dice FPS AVG, tan amarillito. Esto es lo más importante, porque va a mostrar la media de FPS, es decir, después de que llevamos un rato jugando, cuál va a ser la media de FPS que va a mantener nuestro juego. Entonces, empecé. Pero ya que estamos hablando de juegos, recuerda que te voy a recalar el juego que tú quieras el próximo domingo. Y es que la verdad, con los superprecios de Neva, me estoy comprando más juegos que nunca. Es que Neva tiene los juegos apenas sale, con descuento. Y las suscripciones como el Switch Online, súper baratas. Hasta descuento en las monedas de juegos free to play. De hecho, hasta el Tinder Premium te puedes comprar más barato. Por ejemplo, ahora que salió Monster Hater Wild, y aquí lo tenemos hasta 33% de descuento. De las tofas parte 2 para PC, descuento. Y además de que te puedas comprar juegos desde un dólar, tiene la suscripción al salón online súper rebajada. Por ejemplo, el Switch Online, que en mi país vale alrededor de 26 dólares, aquí lo tienes alrededor de 21 dólares. Lo mismo, el PlayStation Plus y el Game Pass Ultimate. Y ya con los códigos que yo te dejo en la descripción y en el Discord, el precio baja aún más. Y espérate que se pone mejor, que para los juegos free to play te regalan dinero. Por cada recarga que hagas para juegos como el Puji Mobile, el Marvel Rivals o el Honkai, te dan un par de dolaritos. Es decir, te dan casba. Y si no te gusta pagar con tarjeta, pues puedes pagar hasta con efectivo, porque tiene todos estos métodos de pago según tu región. Y hablando de región, Eneba te avisa en qué región puedes activar cada producto para que sea más cómodo. Entonces, el sorteo. Y es que como los precios están tan bajos, yo dije, les voy a regalar algo a ustedes. Así que ven a los directos los domingos, que voy a sortear el juego que ustedes elijan, a los que usen los links de Eneba, que están en la descripción. Así les agradezco por apoyar las marcas que apoyan al canal y gracias a Eneba por patrocinar este video. Sigamos. Primero vamos a hablar del online. Los dos emuladores, tanto Citron como Eden, al provenir de Yuzu, tienen el mismo sistema del online, donde toca crear salas y demás. Eso sí, viene el online ya activo en los dos, ya configurado, así que no nos toca toquetir nada. Que por cierto, justamente estoy matando el Animal Crossing, que si quieren un video de ese juego y cómo jugar online, está guapísimo, comentenme. Pero entonces, como el online es el mismo, y de hecho en el directo donde probamos estos juegos, estuvimos jugando también al Mario Kart 8 y no tuvimos ningún problema en ninguno de los dos emuladores, porque como les digo, esencialmente el online es el mismo. Eso sí, con el tema de los shaders, ahí vamos a tener una pequeña diferencia, pero de eso hablaremos más adelante. Pero entonces aquí, vamos a darles técnicamente un empate. Ahora hablemos de la compatibilidad, tanto de mods como de los juegos. Como a Eden podemos instalarle mods, que son los que mejoran el juego muchas veces. Por alguna razón, Citron en las últimas versiones, empezó a dañar la compatibilidad con mods, y ahora por ejemplo, no funcionan los mods para el online desmas, ni los mods de Atmosphere. Eden no solo reparó esto, sino que es un emulador que trabaja activamente en que los mods funcionen. De hecho, el mod GTP Deluxe, es un mod que se está trabajando, para que funcione también en Eden. Pero a su vez, recordemos que Eden está en un modo alfa. Así que hay mods, por ejemplo, los de Tears of the Kingdom, que algunos fallan. Pero desde ya vemos, que está muy pensado, para que funcionen los mods, y lo van a actualizar constantemente, para ir arreglando esa compatibilidad. Y ahora viene lo más importante de este punto, y de hecho creo que, debería ser lo más importante del video. Y es, la compatibilidad con juegos. Ahorita vamos a probar uno de los juegos, que funcionaba peor, en todos los emuladores. Pero mientras llegamos a eso, vamos a hablar de la compatibilidad con juegos. Hay algo que decir, y es que Citron, en todos sus meses de vida, se dedicó a ciertas mejoras, sobre todo al Tears of the Kingdom, pero nunca realmente arregló, con la compatibilidad con juegos. Acerca de juegos que funcionan mal, como el Splatoon 3, o el FIFA 23 funcionaran, eso nunca pasó. En Eden, desde el día 1 de su salida, que recordemos que está en alfa, ya hay juegos como el FIFA 23, que ahora sí funcionan. Todavía hay juegos que tienen buds, como el sonido en Zelda, Echo Sock Wizard, pero parece que va a ser un emulador, que va a trabajar muchísimo en eso, como ya lo ha demostrado. De hecho, ahora mismo les estoy mostrando, el Mortal Kombat 1, tanto en Citron, como en Eden. Ahí están viendo el rendimiento, pero, como acaban de presenciar, en Citron, el juego ni siquiera nos llegó a ninguna pelea. Se cerró, se crasheó el emulador, no quiso pasar de ahí. De hecho, para que el juego abriera, tuvimos que ponerlo en modo portátil. Solo así abría el juego. En cambio, en Eden, el juego abre perfectamente, con la configuración por defecto, en modo 2, pueden subir la resolución, y los FPS son más que decentes. Eso sí, el juego todavía no está perfecto, tiene algunos buds, hay un personaje que se buguean, pero la mayoría de cosas funcionan, y esto, como les digo, solo en las primeras versiones de Eden. ¿Qué va a pasar en un mes, o en solo unas semanas? Así que, solo con esta prueba, para mí, el punto ya se lo lleva Eden, pero es que encima tenemos juegos como Splatoon 3, como el Mario y Luigi, el FIFA 23, y más juegos que ya funcionan, que antes no funcionaban prácticamente en ningún emulador. Entonces, el punto de la compatibilidad, se lo lleva completamente Eden, aún estando en las fases tempranas del emulador. Cuando lleve mucho más tiempo, va a ser una bomba. Ahora, como están viendo, en el Mario Odyssey va a pasar algo curioso, y es que miren los FPS, que por cierto, estoy usando el mod de Luigi Odyssey. Si ustedes quieren saber cómo utilizar este mod, déjenmelo en los comentarios, porque está guapísimo. Pero como ven, aunque los FPS están un poquito igualados, aquí, Citron gana en FPS. Entonces, Citron sigue siendo un emulador bastante decente, y para algunas cosas, puede que siga dando muchísima pelea. Y ahora vamos con el punto de las opciones, porque esto es súper importante. ¿Qué emulador nos permite modificar más, y toquetear las configuraciones, para alcanzar el máximo de FPS? Al ser dos emuladores que vienen del código de Yusuu, ambos tienen en esencia las mismas opciones. Aunque Eden, por ejemplo, si podemos ponerlo en español, la interfaz, y modificaron también la interfaz de los controles, lo cual va a ayudar bastante en Steam Deck y en Portátil. Pero aunque sean casi iguales, hay opciones que sí lo diferencian. En Eden, en la parte de gráficos, tenemos esta nueva súper opción, que lo que hace es mejorar la compatibilidad con Vulkan, y toqueteando aquí, podemos activar estas opciones de acá, y hacer que, juegos que estaban rotos, o que presentaban problemas de texturas, o que los vértices explotaban, pues se solucionen esos problemas. Pero a la vez Citron, en la parte de CPU, tiene esta opción de acá, que lo que hace es overclockear la consola que estamos emulando, para que sí nos dé más FPS. Eso ya se los expliqué en el vídeo de acá, que recomiendo verlo, porque realmente aumenta los FPS. Entonces, los dos emuladores, en cuanto a opciones, son esencialmente lo mismo, pero Eden tiene opciones que hacen que los juegos sean mucho más compatibles, solucionando problemas, y Citron tiene unas opciones que para juegos como Tiesos The Kingdom, sí que te dan más FPS. Por lo cual, este sería un poco empate, aunque, ustedes decidirán cuál es mejor, a través de las actualizaciones que hagan. Ahora mismo, Eden se actualiza de manera más constante, y es el proyecto que más tiene futuro, mientras que Citron, en cambio, está un poco de capa caída. Entonces, por ahora es empate, pero seguramente en el futuro, uno de los dos ganará, creyendo nosotros que Eden, pero bueno, solo el futuro lo tiene. Y ahora que estamos viendo los celdas, uno de los puntos indispensables, para los juegos, sobre todo de mundo abierto, y es el punto de los Shedder Caché. Los Shedder Caché, son aquellos efectos que tienen que cargar el emulador, y que hacen que los juegos tengan tirones. Los dos emuladores, tienen que cargar el Shedder Caché, ya yo les hice una guía en el canal, sobre cómo funcionan, pero Eden tiene una nueva forma, en la que se compilan, por lo cual, en teoría, va a reducir los tirones, o por lo menos van a cargar más rápidos, para que dejemos de tener tirones. Así que ese punto, se lo doy a Eden, aunque Citron, no se queda atrás. La diferencia no es mucha, pero si siguen mejorando esta función, y los Shedder Caché cargan más rápido, sobre todo los juegos de mundo abierto, los vamos a poder jugar, sin casi tirones. Entonces, finalmente la tabla nos queda así, los jueguitos que tienen dos chulos, son el Zelda Brotherhood Wild, y Zelda Dios de Kindle, porque, aunque los FPS fueron similares, en los dos emuladores, si iba más estable, el juego en Eden, y además, la carga de Shedder, como dije, es más rápida. Pero la diferencia de FPS, solo son 5 o 6 FPS, lo cual no es mucho, por el momento. En mi opinión, pueden seguir usando tanto Citron, como usar Eden, sabiendo que Eden está en modo Alpha, por lo cual, sobre todo, recomiendo usar Eden, para aquellos juegos, que antes no funcionaban, como el Mortal Kombat 1, el Splatoon 3 y demás, que ahora sí funcionan, y para que lo prueben, y puedan darle feedback, a los creadores, y así vayan mejorándolo. Y la visión a futuro, es que Eden, va a ser el real sucesor de Yuzu, y el proyecto más serio, que tenemos hasta ahora. De hecho, en el directo, el próximo domingo 11 de mayo, vamos a tener una entrevista, con uno de los creadores de Eden, que nos va a enseñar, a configurar el emulador correctamente, y nos va a mostrar, los planes a futuro, que tiene. Así que pásate por ahí, porque además tenemos el sorteo, del juego que tú quieras. Te dejo este video por acá, para que sepas, y como ves hubo mucho contenido de emulación, los quiero mucho, bye.